¡Hola! He vuelto. He vuelto porque hace mucho tiempo que tengo pendiente hablarles sobre un libro que me gustó mucho y una autora en definitiva que creo que descubrí el año 2022. Ya tengo preparada mi tacita de café ahí con una taza hermosa que se las voy a mostrar. Tiene un gatito que se parece demasiado, demasiado al Ragnar y apenas la vi, fue como la necesito, la quiero. Me la compré, creo que fue en Madrid cuando fuimos para mi cumpleaños donde compré muchos libros y les hice un live en Instagram que si quieren verlo les voy a dejar el link abajo donde les mostré todos los libros que compré para mi cumpleaños. Ahora quiero, como les decía, hablarles sobre esta autora que descubrí este año 2023 por la recomendación de una participante del club de lectura que es Alejandra y ya les he hablado muchísimo de este libro desde el principio de este año. Sí, lo leí este año si no me equivoco. Bueno, el año pasado, 2022, lo leí a principio de año. Bueno, y se trata de La Niña Duende de George Sand. Me van a disculpar, pero es que hace mucho que no grabo reseñas, hace tiempo que no grabo videos, pero esto se olvida un poco. Lo bueno es que tengo aquí mi blog de notas, así que voy a estar viendo todo esto para poder hablarles sobre este libro de La Niña Duende. Lo que sí quiero contarles es que he encontrado más libros de la autora que obviamente me los compré porque como les digo me gustó mucho, mucho, mucho este libro. Y yo sabía de otro libro de ella que era muy fácil de conseguir, por decirlo de alguna manera, que es justamente este que están viendo que es Indiana o Las pasiones de Madame Delmer de George Sand. Esta es la edición de Época que también les hice un Reels con este libro abriéndolo, el paquete. Y este libro, como les digo, es más fácil, entre comillas, de conseguir. Pero solamente este con La Niña Duende eran libros que eran más fáciles de poder encontrar en la librería. Sin embargo, cuando estaba en un re-reads en Madrid para mi cumpleaños, encontré un libro precioso que es este. Esta edición hermosa que tiene estos dorados, está empastado, en perfecto estado. Una de las cosas que me han venido con todo de los re-reads fue que realmente los libros valen muchísimo la pena porque no es el concepto de libros usados que nosotros tenemos en Chile, sino que son básicamente libros nuevos. O sea, espectacularmente cuidados. Y bueno, aquí encontré dos obras más de la autora que es Mau Pratt y Francisco el Exposito en esta edición. Ahora sí, quiero ya hablarles sobre La Niña Duende y además les voy a contar de que esta reseña va a ser un poco más diferente a lo que suelo hacer en el canal. Diferente en el sentido de que voy a estar leyendo mis notitas porque el libro lo leí hace mucho tiempo. Recuerdo mucho de la historia, pero recuerdo que también escribí esta reseña con mucho, mucho cariño. Y también agregué algunos detalles que probablemente si hago la reseña aquí como hablando solamente de lo que recuerdo, probablemente son detalles que voy a olvidar mencionar y que cuando esté editando va a ser como no mencione tal cosa, no mencione tal... En fin, así que prefiero estar leyendo a medida de que les voy comentando y voy tomando cafecito, etc. Espero que les guste lo que resulte de este video y nada, vayan a buscarse un café, disfrutemos de algo calentito o algo refrescante para los que están en verano en este momento. Y partamos con la reseña de La Niña Duende de George Sand. Partir comentando de que este libro fue publicado en 1849 bajo el nombre de La Petite Fadette. Obviamente yo no sé francés y obviamente mi pronunciación en francés es pésima, lo sabemos, como en muchas otras. Pero bueno, se publicó en 1849 bajo este nombre que es La Petite Fadette. En castellano conocido como La Niña Duende, como está editado y está publicado en esta edición de Alba Editorial. Esta es la línea de Alba clásica, o sea, de entapadura, que forma parte de su ciclo de novelas campestres que están basadas en el mundo agrícola de la región de Berry, donde su familia paterna era oriunda y donde también ella pasó su infancia o la mayor parte de su infancia porque su abuela tenía una mansión ahí y el George Sand o la autora era muy muy cercana a su abuela y pasó muchísimo tiempo con ella cuando era pequeña. Y justamente esta mansión fue la que ella heredó al fallecer su abuela en Nohant, que era como se llamaba el lugar. La Niña Duende relata la relación entre una pareja de hermanos, como les decía, que son Landry y Sylvinet, y la protagonista, que es la pequeña Fadette, como ya se los he mencionado, que esta palabra viene derivada de fe, no, bueno, les voy a dejar el traductor de Google, en francés significa hada. Fadette es la nieta de la bruja del pueblo de Berry, tiene muy mala reputación por los poderes oscuros y malignos, entre comillas, que se le atribuyen, por lo que recibe siempre burlas, amenazas y disgustos por todos los habitantes de este pueblo. El comportamiento rebelde también que tiene la Fadette es alocada e infantil, dista mucho de ser el correcto, por decirlo de alguna manera, de una señorita de su edad. Y bueno, un día Landry, uno de los gemelos, va a requerir la ayuda de la pequeña Fadette y así van a entablar una relación muy especial basada en una creciente amistad que va a desequilibrar de cierta manera a Sylvinet, el hermano de Landry, que va a desarrollar muchísimo odio, celos y va a generar un poco de caos dentro de toda la familia. En la línea donde nos encontramos con una especie de cuento de hadas, por decirlo de alguna manera, porque desde el inicio tiene estos aspectos donde son un poco sobrenaturales, por decirlo de alguna manera. Este es un cuento o una historia que es pura, que es dulce y tiene una atmósfera demasiado inocente durante todo el transcurso de la obra. Está cargada de magia, está cargada también de leyendas y supersticiones del lugar, como ya decíamos, en esta región de Berry, que son típicas también de la vida campestre de la época. Recordemos que este libro se publicó en 1849. No nos vamos a encontrar, quiero decir, con dramas tremendamente exagerados, sino que por el contrario nos vamos a encontrar con una historia que es muy sencilla, con una historia donde básicamente el meollo del asunto tiene que ver con la relación de hermanos. En este caso nos vamos a encontrar con una historia que va a desbordar amabilidad, que nos va a brindar una moraleja justamente al final y creo que eso es lo que más me ha encantado en este caso de La Niña Duende. Los temas principales de esta obra son la relación, como ya les he dicho en otras ocasiones, de los gemelos. Estos gemelos que supuestamente como consejo por parte de la partera debían ser criados de manera independiente para que pudieran tener cada uno su estilo de vida, sus pensamientos propios. Sin embargo, por razones del destino y también quizás por ingenuidad de sus padres, fue todo lo contrario. Eran gemelos tremendamente unidos, donde el pensamiento de uno se convertía en el pensamiento del otro, el gusto de uno era el gusto del otro, etc. Y también esta misma relación de estos gemelos los va a llevar al amor de juventud, vamos a ver también la envidia, el egoísmo y cómo se transforma esta relación que en un inicio era una relación demasiado, demasiado cercana y cómo va a pasar por diversas situaciones a convertirse en una relación más dispar, más dispareja desde un lado hacia el otro, donde como ya les decía, hay mucho egoísmo y también hay un poco de envidia. Nos habla también en este libro acerca de las diferencias sociales, es un tema que está tremendamente presente, tanto en los personajes de la Fadette, que es la niña duende, como se conocía en este pueblo, en versión o relacionada con los gemelos, que tenían quizás también un poco de un estatus social mucho más alto en comparación con la Fadette, que era este personaje más abandonado de la historia, que había sido criado por su abuela, donde también el hecho de ser criada por su abuela, que era considerada como la bruja del pueblo, la hacía ella también considerarse como la nieta de la bruja, entonces le generaba también todos estos prejuicios que tenía la gente hacia la Fadette y hacia cómo la veían a ella, como también una bruja, por decirlo de alguna manera. Obviamente encontramos mucho, mucho folclor, como ya les comentaba Adelante, y por supuesto encontramos algo de brujería, leyendas propiamente de la región y también de la vida del campo, que eso es como algo que tiene de bonito y algo que se relaciona mucho con las historias campestres, como en este caso La niña duende. Hablemos un poco sobre el estilo narrativo de George Sand, porque en La niña duende, solamente con haber leído este libro, me parece que tiene un estilo narrativo que es muy, muy bueno, es una cosa maravillosa de poder leerlo, como les decía, este libro es un libro tierno, tanto en la historia, pero también en la manera en la que está escrito. Es algo poco también común, porque nos encontramos con una novela, como les decía, dulce, algo que es muy tierno, muy delicado de poder leer, tiene un estilo muy tranquilo, que te cautiva desde el primer capítulo. Yo ya cuando empecé a leerlo, que creo que fue como en uno de los viajes de regreso, cuando compré este libro, me cautivó desde las primeras páginas y fue muy, muy positivo. Obviamente que la autora va tejiendo toda la trama y de poco a poco va haciendo que te veas envuelto en toda la historia de estos gemelos, te va seduciendo de a poco, dejándote transportar o va transportando a lectora esta época que es más lejana, donde se basa también esta obra. La autora justamente se basa en darle poder y lugar a los valores cristianos. Eso es algo muy importante también en esta novela, que continuamente nos va mostrando a través de la protagonista. Como les decía, la Fadette es conocida como la bruja o la nieta de la bruja, pero aún así ella no pierde sus valores cristianos y los presenta muy bien en el libro. No es un libro religioso o un libro puritano, por decirlo de alguna manera, sino que es algo que tú no te das cuenta y que básicamente son valores básicos que todo ser humano debería tener y eso a mí me gustó bastante. Algo sumamente interesante de George Sand y aquí me gustaría hablar un poco sobre la autora es que, bueno, partamos, George Sand nació el 1 de julio de 1804 y falleció el 8 de junio de 1876. Sin embargo, George Sand no es más que un seudónimo de esta autora. Ella se llamaba Amantin Lucie Aurore Tupin de Francois, en fin. Google traductor, por favor, lee para mí. Era novelista, reportera, periodista y memorista que fue considerada una de las más populares de Europa durante el siglo XIX. Es reconocida como una de las escritoras más notables del romanticismo. Como ya les decía, ha escrito también otras novelas aparte de La Niña Duende, en este caso, Indiana, Mau Pratt o El Francisco el Exposito. A esta autora les gustaba mucho hacer actividades que estaban pensadas para hombres. De hecho, destacaba muchísimo por eso. Como, por ejemplo, fumar en público, acceder a lugares que estaban vetados para mujeres, usar prendas masculinas al vestir porque ella decía que eran mucho más cómodas. Ah, esto es muy relevante, algo que me llamó muchísimo la atención y que de verdad la envidió mucho, es que convivió con autores de la talla de Víctor Hugo, Honoré de Balzac y Gustave Flaver. O sea, ya con Gustave Flaver... Es que, Dios mío, Dios mío, Víctor Hugo. Y qué envidia con George Sand el hecho de poder convivir con tales personajes, con poder hablar con ellos. O sea, de verdad, la admiro muchísimo. Y nada, dejo el video hasta acá. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme qué autores descubrieron ustedes durante el año pasado y si me recomiendan algunas otras autoras que están bien, están más desaparecidas. Leeré todos sus comentarios y obviamente estaré respondiéndolos. Muchas gracias por pasarse por el canal y espero que estén súper, súper bien. Adiós. Bye.